Al igual que con los coches que vemos unos modelos más en carretera que en otros, pasa lo mismo con las furgonetas o con las autocaravanas. Es el caso de este modelo que hoy os voy a enseñar, es el Sunlight Cliff 601. Esta furgoneta en 6 metros de la marca alemana Sunlight es familiar para hasta 4 personas y la utilizamos en la flota de alquiler. Es nuestro modelo escogido para el grupo de camper para 4 personas gracias a su robustez. Calidad alemana, practicidad y unos acabados muy chulos. Como adelantaba, este camper es en 6 metros y es familiar, es hasta 4 personas. Es el modelo 601 de esta super marca alemana Sunlight. Tenemos dos camas traseras y en cuanto a equipamiento, en este caso tenemos un Fiat 140 caballos con la rotulación y la tapicería Adventure. También está en este color negro metalizado súper chulo. Tiene llantas de aluminio de 16 pulgadas, depósito de combustible el más grande de 90 litros, retrovisores eléctricos y térmicos, una capacidad de aguas limpias de 100 litros y de aguas grises de 90. Al ser edición especial Adventure ya viene con este toldo tule negro que queda súper bien con el exterior. Y si abrimos la parte trasera veremos este camper familiar con las dos camas en forma de litera pero que aún así tienen un espacio bastante agradable y las camas son enormes. Los alemanes suelen construir las camas bastante grandes. Vienen un 85 por un 57 y un 87 por un 30 la de arriba. Las camas son extraíbles, se pueden quitar de una forma muy fácil, son muy ligeras. Y por supuesto tal y como os lo he dejado puesto tenemos redes de seguridad tanto ahí en medio como en la zona de aquí. Nos hemos saltado la entrada pero no os preocupéis que os la voy a enseñar. Tenemos un escalón eléctrico por supuesto, una cortina mosquitera y esto me gusta mucho que es que tiene el frigorífico aquí en la entrada en el lateral. Puedes abrirlo y coger las cosas desde el exterior, tanto desde el exterior como desde el interior. Y tenemos también un congelador. Esta es la tapecería Adventure que os comentaba al principio que es muy chula, le da un toque y además es una tapecería muy sufrida. Encontramos muebles altillos en acabados de madera mezclados con estos blancos y estos grises que queda súper chulo. En cuanto a esta mesa, esta mesa tiene un extensor que es este de aquí y podéis hacer una mesa súper grande a la que puede llegar el copiloto de una forma muy fácil. Gracias a que tenemos el frigorífico en esta puerta lateral encontramos la encimera o una de las encimeras más grandes que podemos encontrar en un camper, lo cual es súper cómodo para cocinar. Dos fogones con piezo eléctrico por supuesto, un grifo con agua caliente y fría. Tenemos también una gran cantidad de espacio de almacenaje en la zona de la cocina. En cuanto al panel de control tenemos aquí una centralita que nos indica el estado de las baterías y de las aguas limpias y las aguas sucias. Y luego tenemos el sistema de True My Need para programar la calefacción y el agua caliente. Una de las mejores cosas que tiene este camper es este armario de aquí. Creedme, en los camper no suele haber esta capacidad de almacenaje, solemos tener que guardar en armarios altillos, pero en este lugar nunca suele haber un armario. Y este armario está súper bien. Arriba hay un pequeño vacío de bolsillos con dos tomas de puerto USB. El baño es un baño correcto. Hay suficiente espacio para pegarse a una ducha. Tenemos ventana, tenemos claragoya, tenemos muchísimo sitio donde poder dejar nuestras cosas. Muchísimo sitio. Aquí sería para dejar la alcachofa de la ducha que sería la propia del grifo. Tenemos espejo, tenemos cortina, tenemos una barrita para poder dejar nuestras toallas y que sequen. Y en la zona de la cabina, por supuesto, tenemos la nueva cabina Fiat Ducato. En este caso es un Fiat Ducato de 140 caballos, suficiente para estas dimensiones. Con mandos en el volante, con el volante y el pomo en piel, con la centralita digital, remis tanto frontales como laterales, Field Descent y Traxon Plus, doble airbag, soporte para el teléfono móvil y una robustez increíble con una postventa inmejorable. Si te interesa este super camper, que sepas que a día de hoy, a día de la subida de este vídeo, tenemos unidades disponibles en stock y que si lo quieres, te dejamos el enlace en la descripción del vídeo donde podrás encontrar toda la información, precio, características técnicas, todo lo que necesites. Dale me gusta el vídeo, que no te cuesta nada, suscríbete al canal. Nos vemos por aquí, familia. ¡Chao!